¡Suscríbete! ¡Vaya, Chino! ¡Vaya! ¡Chino! ¡Lo tienes, Caco! ¡Lo tienes! ¡Vaya, Chino! Ahí uno, bigotes. ¡Arriba, Chino! ¡Va, Juan! ¡Va! ¡Arriba, Sammy! ¡Arriba! ¡Va, Juan! ¡Ahorita viene la esposa! Por ahí ya es mola muerta porque la agarraron allá afuera. ¡Déjalo, déjalo! ¡Sí! Ahí es mola muerta afuera y la agarraron ahí. ¡Vaya, Chino! ¡Vaya! ¡Va, Juan! ¡Va, Juan! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado! ¡Va, Juan! ¡No, Chino! ¡Arriba! ¡Vaya, Caco! ¡Vaya! ¡Va, Juan! ¡Vaya! ¡Va, Juan! ¡メche! ¡Vamos, chino! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Caco! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenas gato! ¡Aquí está! 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 ¡Chami! ¡Chino! ¡Bate por tu canal! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Coche! 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 ¡Una 2 3! Uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres. ¿Y ustedes? ¿Y la última? ¿La última? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vamos! Pero a ellos no les falta esa pinta, el strike. ¡Sí, sí! No me traigan, no me traigan. Estamos perdiendo por cuindejos. ¡Sí, la reta! ¡Venga, venga, venga! Esa es bien bajita. ¿Cómo va a ser el strike? ¡Claro! Igual dice de fuerza. Pero, vean que repito, si nosotros no estamos perdiendo por el strike. ¡Vaya, vaya, tuve! ¡Vaya, tuve! ¡Vaya! ¡Hay dos! ¡Hay dos, caco! ¡Vaya, tuve! ¡Vaya! ¡Arriba, caco, arriba! ¡Arriba, tuve! ¡Arriba, tuve! ¡Arriba, tuve! ¡Arriba, tuve! ¡Va a ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van вырезы! ¡No hay palCert växá! ¡agensles, please! ¡F joya! ¡Frescybos! ¡Fu strategically concluyendo! ¿Quién va? ¡Apla torre! Jerocho, déjate el pinche, jerocho. Jesús, Jesús, ¿dónde está? ¡Vámonos! Arriba Jarocho, aprieta el vaso más, arriba el juego. Arriba Jarocho, aprieta el vaso más, arriba el juego. Arriba Jarocho, aprieta el vaso más, arriba el juego.